Docentes que integran la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado, SUSPEC, realizaron una manifestación en las escalinatas de las oficinas de finanzas en el fraccionamiento Costa Azul. Exigen reactivación de plazas congeladas, respeto al salario, recategorizaciones, pago de seguro, créditos de plan flexible, pago de incapacidad total y soluciona problemáticas en instituciones. La concentración inició a las 8 de la mañana. La secretaria general de la sección 14, Angélica Beatriz Radilla Alarcón, pidió una solución inmediata a sus demandas. Créditos a plan flexible, créditos de inspec también y sobre todo las vacancias ahorita que emerge el tema por los compañeros que se están yendo de jubilación o prejubilatorio. El respeto a nuestro derecho al pago puntual. Una comisión entró a dialogar con las autoridades, pero advierten que si no tienen una pronta solución bloquearán avenidas principales. Manuel Noriega, Nalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.